Ok, escuela de belleza, ¡manos a la obra! Ok, este es el siguiente video, esto es Let's Play Goof World en Español World of Goof en Español, es un nettex y comenzamos Hubieron algunos problemas de agravación, así que tenemos que volver a hacer algunos niveles Pero no importa, no se perdieron nada Ok, de todas las goofs y de todas las bolas ¿Quién es la más bonita? El Kirillokertel Mi perro está aquí, por cierto, para variar Es un vago, siempre anda en la calle Aquí dice, una tubería roja, parece que es muy exclusiva Se lo pueden meter, siempre tipo de goof Entonces tenemos que hacer que esta única goofball roja Entre, entonces este nivel es súper fácil Simplemente para explicarnos la mecánica de los niveles futuros O algo que puede ocurrir en los niveles futuros Es eso, ven, esta cosa cae aquí Baja Despierta estas goofballs, las podemos romper Viene y se destruye esa cosa roja Entonces vienen, se acercan y Ups, 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 ups Entonces ya formaron parte de esto Entonces solamente las goofballs rojas van a poder entrar Entonces, así es como funciona No solamente hay de un color Hay exclusivas para varios tipos Y se los digo Los niveles que tienen este tipo de cosas Pueden llegar a ser bastante difíciles Si mal no me acuerdo Pero como saben, nunca me acuerdo bien de nada Así que Bien, eso es todo Realmente fue una intro para la nueva mecánica del juego Y what? What? ¿Petróleo? Yay, petróleo en mi cara Soy hermosa Me encanta el cáncer de piel El brillo por el petróleo Y bien, eso fue lo que pasó Entonces ahora tenemos estos dos niveles Si, es lo que pasó Esto fue lo que dicen en la grabación Dos grabaciones de hecho Dando brincos Lo que tenemos es un grado de programación Así es Ok, esta onda es bien Es simple de hecho Solamente Pup Después Pup Y después Pup Entonces ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Despegamos esto y sube Despegamos esto y sube Esto es lo que le dije Que se podía hacer Aquella vez Pero no Que no pude hacer yo mismo Ok, ok Sí, ahora sí se elevó También puedo subir esta otra Y por última No pudieron entrar todas Siempre queda una afuera No sé cómo hacer para entrar Para que todas entran Creo que no se puede Pero bien, eso es todo Google Cero ¿Qué? ¿Qué? Cero Ah, claro Creo que eso es lo que pasó La vez pasada Con ese mismo Google Entonces No es que puedan estar en un nivel Repitiendo Oh, el silbato Claro, ahora ya podemos silbar Me fascina la música De hecho Es todo lo que hacen Eso se va a oír horrible En la grabación Bien Entonces la de este lado Tratamiento de la cosa volcánica Tratamiento de la lava volcánica Que suba una bruja Bien Creo que este es el que No Este es otro Lo que hay que hacer aquí Ah, no Si este es Estas cosas Molestas Bien Lo que tienen que hacer aquí es Hacer que esta Google gorda Eh Suba Entonces hay que crear Una especie de pared Por aquí Para sostenerla Voy a usar estas Google De aquí Porque no voy a hacer Que se caigan No se acercan a esa flor Porque esa flor Mata a las Google Entonces Bueno Necesito Google Aquí Entonces podemos Solo Están Son pajaritos Entonces con eso Podemos venir aquí Y crear Eh Aquí una pared Que es lo que necesito ahorita Por aquí No No, no, no Sostenete Quieta pared No te vayas a caer Porque si te caes a esa flor Estamos muertos Por aquí Ok, perfecto Ahora lo que hay que hacer es Hacer que esta Google ¡Gorda! ¡No! 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 Ok Ah Ok Ok, ok, ok Esto no está bien A ver Eso Entonces por aquí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Puedo hacer que esta Google Suba Pero creo que aquí hay algo Este Este No entiendo muy bien Como por qué esta pared ¡No! Por aquí No ¿Qué pasa? Ah No entiendo esta cosa Bien ¿Qué? No olvides silbar Alcrito los carteles Ok ¿Habrá algún cartel aquí? Entra libre Está legalmente obligado A decirlo Pero nunca entrará Con esas pintas Pero el problema Es que se te gusta Ok Entonces aquí arriba Hay algo Está Bueno Ahí va una Google Pasan por aquí Se rompen Entonces tengo que hacer Que esta amarilla suba Para que se rompa Ahí Lo que pasó aquí Es la Google Que está aquí No importa Ok Ok Ahí estamos Ahí estamos Todo está bien De hecho Creo que lo que quiero hacer Es que suban estas Aquí arriba Para despegar Algunas De aquí abajo Ok Por aquí Lo que hay que hacer Es evitar Que esta cosa Se caiga Esa Google Gorda Se vaya a un lado Hay que evitar eso Ah Sipi Sipi Tintintin ¿Qué? Yep Ahora hay que hacer Que esta Hay que hacer Que esta osada brinque No No Así no Así no Por aquí Tal vez así No 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 es suficiente todavía Por aquí Así Oh Si Si Perfecto Entonces ahora Lo que hay que hacer Es tirar esta cosa Para que cuando empiecen A caer el montón De Google De esa cosa Caigan Aquí abajo Muy bien Van a ir cayendo Por aquí Eh ¿Cuántas quedan? Quedan bastante No no muchas Ok Ya son todas Casi Ok Ahora Todas estas Google Empezar a caer O sea Aquí abajo Hay algo Que la sostiene Así que no importa Simplemente Destruyen Todo lo que puedan Por aquí Ok Eso es todo De todas maneras La verdad No importa Lo que queremos Son estas Google Con bigotes Son las que importan Aquí algo No importa No hay más Ok Caiganse Ok Ahora justo aquí abajo Esta cosa Los ojos Hay que ser Algo Está Algo como eso Y ahora Todas las Google Tendrían que acercarse Y tener suficiente Voy a esperar a que lleguen Sí Ya están todas Un tiempo Llevo 6 minutos Creo que me alcanza Para una cosita más Bien Entonces Así está En la grabación anterior Me tardé un montón Haciendo esto Perdi como 3 veces Google 6 trasero Son las mismas Siempre Siempre Por suerte Las Cuts Si se repiten Se no vuelve a ser El nivel Así que bien Estas son las cosas Que me había quedado Silbar, 24 recogidas La bella Y el tentáculo eléctrico No me acuerdo de esta Voy a usar esta Creo que esta Debe ser fácil ¿Cómo? Oh shoot Si Esto es fácil Lo puedo hacer Bastante fácil Bien Aquí está la tubería Aquí están las Google Parece que te siguen El video Quizás El día en que Hagan un DVD De sus aventuras Son las Google Dirá Aún te encanta Que nosotros La oficina Está tirando un pólvora ¿Por qué? ¿Por qué? El que escriba Los carteles Y su promoción básica ¿Cómo es que decía? Aventuras Son las Google Dirá Tú canta Que nosotros bailamos Que escriben los carteles Y su formación clásica Ok Ahora solamente Silven por aquí Esperen ¿Qué? Ok Google Sigan el silbido Voy a ir avanzando En esta dirección Poco a poco Para que todos lo escuchen Ahí está Vengan hacia acá Hacia acá Y así Vamos a hacer Que todas estas Google Despierten Ok Despierten Despierten No, no, no Despierten Dije despierten Ok Ahora Google En esta dirección Por favor Por aquí Por aquí Por aquí Ok, ok Creo que no No alcanza No es suficiente No ¿Dónde está la gotita? ¿Qué diablos? ¿Qué fue eso? ¿Por qué pasó eso? Oh, ya entendí No puedo hacer Que atraviesen la cosa Tienen que Es molesto Hay cosas sólidas Que las Google No pueden atravesar Entonces es molesto Necesito veintes Vengan ¿Podrían por favor bajar? Por favor Por favor Por favor Ah, voy a esperar A que estas bajen Porque están cerca Ok No importa si quedó alguna Si se quedó Es una estúpida Retrasada Ok, ya están 8 minutos Creo que eso es todo El tiempo que No, ¿cuánto tiempo Hay como cerca de 8 minutos? Sí, un poquito Un poquito de 8 No sé Porque no está Acabada la grabación Ah, sí Eso es No sé si podría hacer El otro nivel Seguramente no Así que lo voy a dejar Para la próxima Eh Por favor Que dice esto ¿Verdad? Sí Entonces este creo Que es el que me toca Para el siguiente video Ok Vamos a ver la próxima Let's play World of Goo En español Son Inditex Y estamos en Capítulo 2 La pequeña Miss World of Goo Gracias